Hola, soy kids, bienvenidos de nuevo y hoy estamos aquí en Roblox, en Tower of Hell Y bueno, he puesto una torre de 30 niveles y me he comprado gravedad y la cosa esta Porque voy a usar un resorte de gravedad por primera vez desde la actualización No tengo ni idea de cómo va, bueno, he dado unos saltos y he visto que no salta mucho Así que vamos a ver, bueno, vamos a ver cómo va esto Vale, así, no estoy acostumbrada, no estoy acostumbrada Nunca he jugado con esto, desde la actualización, que los resortes no eran iguales que ahora Saltaba más y... Oh, 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 vale, 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 y no tenía la nube esa rara No sabía que se podía hacer eso, como me estaba cayendo, le he dado por saltar Y me ha salido la nube, estoy cogiendo el truco, vale, no me juzguéis No sé jugar con resorte Aunque hayáis visto muchos vídeos míos jugando a Tower of Hell Nunca uso resorte, así que... Tengo que ver cómo va esto Vale, me está gustando Yo por mí haría ahora los retos con resorte, pero sería trampa ¿Alguien aquí cree sinceramente que me podré pasar 30 minutos con esta cosa? Vale, así, poco a poco, mejor, creo yo No me voy a pasar tampoco de alto, pues sí, me paso de alto Parece que me he ido al pasado, cuando era nivel 1 Porque eso es lo que parezco con resorte Y la cosa es que no debo quitarme el resorte en ningún momento Así que yo creo que estoy mal Porque puede que llegue algún nivel en el que necesite quitarmelo No puedo Voy a escapear la torre, creo que me lo va a quitar Desgraciadamente, todo mi dinerito agarrado Pero bueno Todo sea por el reto de hoy ¿De acuerdo? Vamos a ver si conseguimos esta torre Que son 30 niveles, que ya cuesta un poquito hasta... Sin esta cosa No, 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 no mueras No mueras No te mueras No te mueras No te mueras Vale Aquí No, 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 no Por el otro lado ¡Perfecto! Vamos bien Aunque voy por el nivel 3 Yo no me echaría flores todavía Ahí está Aquí Casi me como una luz Y aquí No sé cómo estoy calculando esto, en serio Vale Aquí 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 Muy bien, muy bien Lo vamos logrando Yo ahora tendría miedo con este nivel Ahí arriba algo que me pueda matar Vale, aquí Y ahora así Bien, bien, bien Atajo Y así Vale, no hacía falta Ni saltar Ay, no, 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 no Iba a decir Ya es facilísimo Pero No Por decirlo Casi Me descontrolo Bien Nivel Nivel rosa No, pues sí Me gusta Me gusta Cómo se juega con resorte Vale No me quiero confiar demasiado Porque voy a ver Que en algún salto Me voy a lanzar Y Y no voy a llegar Para llevar tanto tiempo Sin Sin probar un resorte Me gusta Y ahora Que antes No se podía dar doble salto Por así decirlo Y ahora sí Eso es un punto Muy Bueno A favor Vale Aquí 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 no me voy a arriesgar Ahora Ya está Es que no sabía Si iba a caer justo Cuando la luz pasaba Y eso no Me iba a hacer Ninguna gracia Vale Esto es complicado Porque no sé Cómo pienso calcular Los saltos Ahora aquí Con cuidado Hasta aquí Y aquí Llego Dime que llego Vale Perfecto Ahí llegaré también Es que veréis Que en una de estas Me caigo Ahora Yo sufro Cada vez que hago Un salto grande Sufro mucho Ahora sí No sé si Si la próxima vez Intentar hacer Una torre más grande Con solo resorte Y gravedad O algo así Por ejemplo 100 niveles Sin invencibilidad Ni nada O así Una torre grande A ver si Me la conseguiría Pasar solo Con esto Hay gente Que lo hace Con invencibilidad El salto Y toda la cosa Pero no sé Si intentarlo Yo con resorte Y ya O me arrepentiría No lo sé Bueno Ahora vamos a intentar Pasarnos primero La de 30 Porque todavía Podemos morir Estoy muy concentrada Pero tengo Mucho miedo Y ahora Es Esto Vale No quiero saltar mucho Porque a ver si me como Algo de arriba Y muero Porque soy capaz Vale 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 Y aquí Como lo hago Porque si salto Demasiado Me puedo Comer Los 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 De arriba Vale Para afuera No 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 hace falta No hace falta Y aquí Bien 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 Bueno es que es una gran ayuda Del resorte Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Vale He tenido que estar concentrada Porque tenía miedo De caerme En cada momento Y de calcular mal O No llegar al salto Pero bueno hemos conseguido Pasarnos Los 30 niveles Bueno voy a tocar La puerta Aunque no hace falta Pero la voy a tocar Y ya Me voy a despedir Por aquí Espero que os haya gustado Si queréis que haga más vídeos Así pero En una torre Mucho más grande Porque eso si sería un reto Ahora mismo es como una ayuda Al reto El resorte Pero si lo hago en una torre Más grande Sería complicado Solo con el resorte Así que si sería más reto Y pues nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así no olvidéis Suscribiros Dejarme un gran like Y un comentario Y pues nada chicos Adiós Antes de irme Quiero saludar A algunos nuevos miembros Del canal Un saludito para Un saludito para Un saludito para ¡Suscríbete al canal!